Un perro completamente en abandono, triste, maltratado y desnutrido, acompañado con frases de dolor y odio al mismo tiempo, es la imagen símbolo de la exposición Saguaparey. Precisamente la Federación Canina de Costa Rica realiza una gira con una serie de estatuas que son ubicados en varios cantones, con el fin de hacer conciencia al maltrato que sufren los animales. A Pérez Celeón se espera que llegue en el mes de mayo. En esta ocasión, pues lo que estoy acá es para presentarles el Saguaparey. Saguate es el nombre cariñoso que se le llama a los perritos de la calle, los perritos sin raza definida, y el Saguaparey es un movimiento social artístico. Tenemos unas estatuas que lamentablemente tuvimos que llegar a esto, estatuas del maltrato animal. ¿Cómo surge esto? Bueno, nosotros tenemos un refugio aquí como hora y media, y cuando yo iba manejando hacia el refugio, veía a mi izquierda en un solar baldío, había un perrito totalmente desnutrido, muriéndose, me bajé del carro para ir a rescatarlo, se levantó y se murió en ese momento. Eso me impactó muchísimo, me uní con un pintor, él me lo dibujó, yo se lo conté como era, después hicimos una maquetita de 20 centímetros, e hicimos cinco estatuas de metro ochenta aproximadamente, que las estamos moviendo a nivel nacional para hacer conciencia social. Ya estuvimos en San José, en el Festival de la Luz, en Goycoechea, Tres Ríos, bueno, hemos estado en varios cantones, y venimos expandiendo este parade, esta exposición, que ojo, no es una exposición agradable, es una exposición fuerte, y estamos llegando a quienes queremos llegar realmente, a los niños, a los jóvenes, para que esta nueva generación vaya con mucha más sensibilidad con este tema. La intención es traer unas dos estatuas que estén expuestas y que se realice un acto para interactuar con las personas. Pues bueno, traer una o dos estatuas sin ningún problema, colocarlas en un sitio que ustedes crean que es el más concurrido, en ese mes que nosotros estamos proponiendo, sería para el mes de mayo del presente año, traerlos acá. Estas estatuas vienen acompañadas de donación de alimento, nosotros traemos alimento de gato, alimento de perro, incluso traemos hasta detergente, y demás cositas para regalarle a la gente. También se solicita hacer un evento en el que podamos participar tanto los miembros de la federación como miembros del consejo municipal y la municipalidad. Asimismo, por ser este impacto social, también solicitamos que la actividad y la federación se conviertan de interés cantonal. Básicamente, esas son las cuatro propuestas. Esta iniciativa no tiene ningún costo para el municipio. Este proyecto no tiene ningún costo, el Sahuaparay, también a mí se me olvidó mencionarlo, no tiene ningún costo para ustedes. Nosotros instalamos las estatuas, las quitamos, corremos con los costos de las donaciones y demás, o sea que no tiene un costo alguno para la municipalidad. Y si alguien me dice, ¿y si alguien vandaliza las estatuas? Las arreglamos. No nos ha pasado, ya las tuve en el centro de San José, en todos lados las hemos tenido, y no las han vandalizado. No creo que Pérez Celedón vaya a pasar eso. Repito, si pasa algo, las arreglamos. El objetivo es tenerlas ahí y generar conciencia. Muchísimas gracias. Asimismo, el presidente Acán aprovechó para entregar un borrador para un futuro convenio sobre trabajar en conjunto el tema de bienestar animal. Quiero dejarles acá un machote de convenio para que puedan analizarlo desde el plano legal y desde el plano del Consejo Municipal para que puedan trabajar en conjunto con la Federación los temas de bienestar animal. El modelo de que haga un refugio o haga un centro de rescate en los gobiernos, ya eso quedó obsoleto. Lo que se hace es que ya organizaciones como las nuestras tienen refugios. Entonces, al ser una organización sin fines de lucro, nosotros hacemos mitad y mitad. La municipalidad paga la mitad de una castración, la Federación paga la otra mitad. La ley 101.41 ya obliga a las municipalidades a generar un presupuesto para esto. Entonces, si no existe una comisión de bienestar animal o no tienen una estructura, la Federación les da como un outsourcing, pero le damos 50 y 50 responsabilidades compartidas. Así que se esperaría que en mayo se cuente con esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!